Hola Startuperos, bienvenidos al lugar en donde no solo conocemos al profesional, sino a la persona que lo construye. El día de hoy tenemos a un experto en seguridad cibernética, un estratega, un líder enfocado en los resultados. El día de hoy tenemos a Fernando Thompson. Bienvenido Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, mil gracias por invitarme. Mucho gusto de estar aquí y poder compartir con ustedes. Pues muchísimas gracias. Hoy quisiera empezar, quiero conocer un poquito más de ti. Como escuchaste nosotros nos gusta conocer a la persona que construye. Quiero que me cuentes un poquito quién es Fernando. Bueno, Fernando Thompson es hijo de dos migrantes, un migrante panameño que vino a Ciudad de México y una mujer muy valiente que salió de su pueblito en Adoctonilco, Hidalgo, para irse a la Ciudad de México para buscar una mejor vida. Entonces la verdad es que desde casa, ya con ese ejemplo de dos personas productivas y buenas de trabajo, tuvieron tres hijos. Yo soy el más grande de ellos. Somos una familia que siempre aprendió que para ganarse las cosas había que esforzarse. Y la verdad es que el mejor ejemplo que yo tuve fueron mis padres. Yo creo que el otro tema también que define a Fernando Thompson es la parte espiritual. No mucha gente igual lo sabe. Si soy una persona católica, para mí lo más importante es Dios. Después sigue mi familia, luego vienen mis amigos, el trabajo, todo lo demás. Pero primero para mí es Dios. Y sí me considero científico, leo mucho y hago mis investigaciones y todo. Pero entre más voy viendo y demás esas cosas, pues más creo en esa fe. Soy una persona que hace mucho deporte, pero la otra es que me considero un estudiante permanente. Todo el tiempo estoy buscando aprender. Y no solamente de cuestiones de mi carrera de tecnología, de metafísica, de biología, de economía, de política, de literatura. Todo el tiempo me gusta estar aprendiendo. Me gusta ayudar también a los demás para que la gente tenga éxito, tenga mayores posibilidades de salir adelante. Y aunque trabajo como empleado, tengo un empleo maravilloso. También tengo mis propios emprendimientos. Tengo muchísima energía. Y la verdad es que desde que me levanto, el cerebro está dando todo lo que da. Sí tengo la capacidad, aunque no sé por qué dicen que los hombres no podemos hacer multitasking. Sí me considero una persona multitasking, poniendo atención a dos cosas a la vez. Pero eso tuvo mucho que ver con la formación también que tuve también desde joven. De estar, por ejemplo, no sé, leyendo un libro, pero a la vez también escuchando música, ¿no? O casi por el estilo y era capaz de cambiar la música. No existía Spotify en aquel entonces. Eran cassettes. A lo mejor ustedes ya no saben lo que es. Y tenía que estarle cambiando la pista y regresando y demás. Pero también tenía hasta la habilidad de estar leyendo mi libro o mi periódico. Entonces, así de manera genérica es Fernando Thompson. Y una persona que le gusta también hacer mucho el deporte. Me gusta mucho hacer deporte. Ok, creo que aquí me encantaría como retomar muchas cosas. Empezando con, ok, creciste con tu familia. ¿Cómo era Fernando de chiquito? O sea, igual líder, enfocado. O te volviste así, vas a la disciplina. O ya traías y la disciplina te ayudó a hacerlo. Qué excelente pregunta. Mira, la verdad es que fui muy travieso de niño. Sí. Súper travieso. Yo creo que ya traía lo del tema de ser, de querer ser ingeniero. Porque, híjole, una vez casi me quedo hasta electrocutado de niño por andar haciendo cosas y por el estilo. Se fue la luz en todo el edificio. Gracias a Dios. No pasó, no pasó nada. Y sí, fíjate que si me gustaba de niño ser jefe de grupo o cuando jugaba a fútbol americano. ¿Quién quiere ser capitán defensivo? Pues a lo mejor no me elegían, pero levantaba la mano. Nunca me dio pena. Y yo creo que mucho tuvo que ver, como te decía, el estar viendo a ejemplos de personas, ¿no? Mis padres, mis tíos. Y desde chico, fíjate que me llamó mucho el ejemplo, por ejemplo, el doctor Martin Luther King. Ok. O Malcolm X. Porque en la escuela me hacían mucho bullying por ser afromexicano. Y mi padre, desde muy chico, habló conmigo para que yo me sintiera orgulloso de mi raza y de mis ancestros. Entonces, la verdad es que yo me sentí muy orgulloso de ser la mitad negro y la mitad mexicano. Pero cuando mi papá me explicó quiénes eran, pues quise yo saber. En aquel entonces no existía el internet. Tenías que acudir a diccionarios o a bibliotecas o monografías. Y ya cuando empecé a ver que lo que hacían ellos era liderazgo, entonces ya empecé a seguir de repente ya a otros líderes de la época, ¿no? A leer sobre de ellos y ver qué era lo que hacían, etc. Entonces, yo creo que eso definió también mucho de mi forma de ser desde niño a la edad de hoy. Y considero que no soy una persona terminada, ¿eh? O sea, creo que me falta mucho por recorrer. Y justo hablando de eso, justo lo que estábamos haciendo un poquito fuera de al aire. Que nunca se llega. Realmente es un trabajo constante. Es estar aprendiendo constantemente, es estarte innovando, es estar leyendo. Y como tú lo decías, una esponja. Y eso creo que es de lo que la gente puede valorar más, ¿no? O sea, al final, y te puede dejar como tu huella. Y hablando de lo de parte de la huella, para Fernando, ¿qué es importante dejar como huella? O sea, ¿qué es lo que le gustaría que en general las personas hablen o sepan o la huella que tú dejes en las personas? Trascender. Eso es lo más importante para Fernando Thompson, trascender. Y trascender, obviamente, a través de mis propios hijos, de mi legado. Trascender ayudando a otros jóvenes para que alcancen sus objetivos o sus metas. O puedan ubicarse hacia lo que les da a ellos felicidad. Entonces, el buscar, tocar vidas, el trascender. Hace muchos años yo tomé la decisión de no irme a Estados Unidos. Para los ingenieros y los expertos en tecnología, y más cuando eres bilingüe, tienes muy buenas oportunidades de irte a vivir al extranjero. Pero la verdad es que yo pensé que le hacía más falta a México un ingeniero en tecnología que uno más en los Estados Unidos. Y fíjate que ahorita que haces esa pregunta también, en algún momento yo pensé en ser sacerdote. Creo que hubiera sido un padrecito muy divertido. Yo creo que sí. Pero también pensé, digo, le hace más falta al mundo más ingenieros que sacerdotes. Y por eso elegí, ahora sí, que el apostolado de la ingeniería. Pero es siempre estar buscando ayudar a los demás, ¿no? El trascender. Hablando un poquito sobre la parte de la juventud, ¿cómo tú hoy en día llegas con la juventud en cuestión de emprendimiento? O sea, ¿cómo es que hoy las acciones exactas que está haciendo Fernando junto a la juventud? Bueno, varias cosas. Los jóvenes son inquietos y lo que buscan los jóvenes es el poder lograr sus metas o sus sueños o que alguien les ayude a tener una mejor idea de cómo poder hacer las cosas. Pero para que te hagan caso, porque eso yo lo viví cuando era joven, primero tú tienes que ser. Porque si no ven que tú realmente vives lo que estás diciendo, es un rollo más. Entonces, si les hablas a ellos de éxito, pues es porque eres una persona que en tu campo profesional has alcanzado ese éxito. O porque has logrado lo más importante, te repito, para mí, después de eso es mi familia, para mí es la definición de éxito. Que mis hijos estén orgullosos de mí, que los pueda ver directamente a los ojos, hablar con ellos, que me hagan caso, que me valoren, que me amen. Bueno, los jóvenes, la verdad es que desde hace mucho tiempo para mí ha sido una parte muy importante y le dedico mucho tiempo yo a los jóvenes. Doy clases en la Universidad de las Américas Puebla. Por cierto, ni siquiera cobro mi clase, nunca las he cobrado. Y me encanta dar clases. Por otro lado, también le dedico mucho tiempo al tema que tiene que ver con los jóvenes emprendedores. Entonces, por ejemplo, estoy como mentor con la gente de Endeavor o cuando los chicos quieren empezar sus propios negocios. Por ejemplo, yo tengo un negocio de ciberseguridad. La ciberseguridad es muy grande. Entonces, yo lo que les digo a los muchachos, les digo, emprendan un negocio de ciberseguridad. Enfóquense en la parte que tiene que ver con inteligencia artificial o con machine learning. Y hay gente que me dice, ¿por qué estás compartiendo tu secreto? O sea, si al rato tú lo vas a tener ellos como competencia. Y les digo, ¿esto es tan grande y hay tantas necesidades? O sea, que la verdad es que hay para todos. Y mejor que empiecen a emprender en algo que yo sé que les va a ir bien. Porque eso es una necesidad a futuro que se tiene que llenar. Entonces, si esos se dedican, les va a ir muy bien. Si te gusta el tema que tiene que ver con el emprendimiento, si te gusta la parte que tiene que ver con tecnología, dale por ahí. O por otro lado, por ejemplo, hay otros que les gusta hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, organizaciones que les gusta ayudar a la gente o que desaparezcan temas que tienen que ver con corrupción. Hasta ahí tiene que ver la tecnología. Por ejemplo, hay una innovación que se conoce como cadena de bloques. Donde, por ejemplo, lo que podríamos garantizar ahí sería que no hubiera fraudes o que no hubiera acopio de bienes. Que de repente alguien dona algo porque ocurre alguna tragedia. En algún lugar llega un maremoto y la gente dona comida y demás. Y que no se lo quede el presidente municipal de la zona a él. sino que te asegures que efectivamente lleguen esas cosas a las personas que tienen que llegar. O si vas a ayudar a gente menos favorecida o un niño así como el estilo que le llegue a él. Ese tipo de tecnología lo que te garantiza es una total rastreabilidad de un producto o servicio desde principio a fin para que efectivamente veas que sí se están dando las cosas donde se tienen que dar. Es una tecnología muy compleja. Pero, por ejemplo, si utilizábamos cadena de bloques en lugar de las credenciales del Instituto Nacional Electoral, no había fraudes. No existieran fraudes porque efectivamente cada quien tendría este dato, se me va a poder poderlo hacer. Entonces, ¿quieres dedicarte a todo este tema? ¿Quieres ayudar a tu país? Es a través de la tecnología como lo vas a poder hacer. Otro tema, por ejemplo, mira, la pandemia yo creo que fue una gran lección para toda la humanidad, pero no es el principal problema al que nos vamos a enfrentar. Yo lo que visualizo es que desafortunadamente la verdadera prueba para la humanidad se va a llamar cambio climático. Y es el que nos va a poner la verdadera prueba para la extinción o para poder seguir viviendo en este hermoso planeta. Pero desafortunadamente ya llegamos a un punto de no retorno donde ya no hay forma que a través de los medios naturales, con todo el deterioro que ha ocurrido dentro del planeta, pudiéramos regresar. Entonces, la única forma de poder salvar al mundo va a ser a través de la tecnología, va a ser a través de la innovación. Es la única forma de poderlo hacer. De hecho, fue el que nos salvó la vida. O sea, el desarrollo, por ejemplo, de una vacuna normalmente tarda como 14 años y con tecnología y con inteligencia artificial fue que nueve laboratorios al mismo tiempo pudieron generar la vacuna para poder combatir a este virus. Y entonces, algo que se hace normalmente en 14 años lo pudimos hacer en 12 meses, en 14 meses, ¿no? Entonces, fue gracias a la tecnología. Entonces, esos son los retos que me gusta platicar con los jóvenes, que me gusta compartir con ellos y buscar inspirarlos, o sea, tocar una vida. Si yo hablo ante un auditorio muy grande, yo les digo a los chicos, les comparto, yo les digo mis secretos, les digo, lea libros. Si ustedes leen, se van a ser una persona mucho más ágil mentalmente. ¿Qué libro les va a cambiar la vida? Este libro te puede cambiar la vida. Si lo lees o si quieres ver el futuro, qué va, lo que va a pasar, lee este otro libro y demás. Con que me hagan caso en un auditorio de mil personas, 10 jovencitos, con eso me doy bien por ver ese video, porque esas 10 vidas van a cambiar. Y porque con eso ya trascendiste. Eso es lo que busco. A través de esto. Y justo, justo, justo. Y de verdad, qué padre, qué padre que tengas esta apertura siempre hacia las personas. Y algo que quería retomar un poquito sobre la ciberseguridad. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos las personas ante eso? O sea, desbloqueamos todo. ¿Qué es lo que tú ves que ya si pudiera decirle a todos, no hagas esto, que lo vemos cotidiano, ¿qué sería? Mira, desafortunadamente el tema de la ciberseguridad es un problema que va a seguir creciendo durante los próximos años. Y por múltiples razones. México es el quinto país más atacado a nivel mundial. ¿Por qué? Por el tamaño de la economía. A pesar de todos los problemas, seguimos siendo una economía mucho muy grande. La cantidad de personas que tenemos, o sea, más de 120 millones de mexicanos. Y también por un tema cultural, ¿no? De ingenuidad de las personas. ¿Qué es lo que persigue un ciberdelincuente? Un ciberdelincuente busca usurpar tu identidad. Porque tu identidad tiene un valor en el internet. La identidad de una persona puede valer entre 6 a 26 dólares. Depende de la cantidad de información que yo tenga acerca de una persona. En el mercado negro. En el Deep Web o en el Dark Web. Ok, se juntan esas bases de datos. Entonces, yo tengo tus datos demográficos. Nombre, apellido materno, apellido paterno, materno, edad, sexo, lugar de nacimiento. Y si aparte tengo datos donde, por ejemplo, pueda tener algún biométrico tuyo. Alguna huella digital o tu iris o tu tipo de sangre. Incrementa el valor. Y esa información es utilizada para suplantar tu identidad y sacar un crédito. O para hacer algún fraude. O, por ejemplo, algún migrante que quiera tener una identidad tuya como nacional. Se le vende esa identidad. Y te voy a decir algo. Muchas veces hay gente que usurpa la identidad de otra persona. Y no te das cuenta porque él no quiere hacer un fraude. Sino lo que quiere es hacerse pasar por ti para quedarse ahí. Entonces, de repente, hasta sí paga sus tarjetas de crédito. Paga bien todo y demás. Y ni te enteras de que hay otra persona. Hay otras veces que sí hacen fraudes. Y, pues, bueno, le va muy mal y te enteras cuando el SAT ya te empieza a corretear. Entonces, eso es un tipo de robo. El otro es, por ejemplo, que yo te pueda robar información. ¿Por qué te quiero robar información? Porque si te robo información, puedo tener acceso a tu cuenta bancaria, una cosa por el estilo. Y tú podrás decir, ay, pero yo, híjole, no tengo mucho dinero en el banco, una cosa por el estilo. No, pero tú conoces a alguien que conoce a otra persona que sí tiene esos recursos. Entonces, si yo llego contigo y te robo tus contactos y hago suplantar y me hago pasar por ti y le pido cierta información o cosa así por el estilo, me la va a poder entregar. O llego a la tía tuya que es secretaria de un empresario muy importante. Entonces, esos saltos, esos brincos que saben dar a los saber delincuentes, lo hacen a través de lo que se conoce, por ejemplo, como ingeniería social, donde te pueden engañar. O te pueden hacer que hagas ciertas cosas para ganar el control de tus dispositivos. Ejemplos hay muchos. Te puedo mandar un correo o te puedo mandar un mensaje SMS o te puedo mandar un WhatsApp con un teléfono robado o de alguien que usurió su identidad. Y te hago pensar que efectivamente es un amigo. Te digo, oye, por favor, un favor, necesito que me mandes esta información a mi WhatsApp porque lo acabo de perder. Y para recuperar tu información, pon estos comandos y dame tu nombre. Y te manda una secuencia de caracteres. Entonces, la gente agarra y lo manda. Y cuando manda esa secuencia de caracteres, por ejemplo, por WhatsApp o por SMS, la otra persona en ese momento se apodera del SIM de tu aparato. Y ya no va a haber forma de que pueda recuperarlo de nuevo. Él, cuando tiene el SIM ya de tu teléfono y el control, a partir de ese momento él puede agarrar y brincar hacia los contactos y la información a partir de las aplicaciones que tú tienes en ese teléfono para empezar a brincar con otros. Ejemplos reales. Entonces, vas a un aeropuerto, te conectas al Wi-Fi, gratuito, y se llama aeropuerto. Y lo pone un hacker y se llama aeropuerto. Y sí te da el servicio de internet. Pero lo que tú no sabes es que todo lo que estás escribiendo y poniendo ahí en la computadora, él lo está viendo. Entonces, lo que hago cuando yo veo esa información, ya vi tu login y tu password de tu cuenta de Gmail. Acto seguido, lo que digo, oye, estoy de vacaciones en tal lugar, perdí el teléfono y perdí mi cartera, ya voy a ir al consulado, pero te quiero pedir un favor, hazme un depósito a esta cuenta y llegando a México te lo pago. Y bueno, y se lo mando a todos tus contactos. Si tienes mil contactos con que dos me depositen, ya la hice. Y tú ni cuenta te das, ¿no? Eso es uno muy fácil de hacer. El de las compañías, también hay otro, por ejemplo, que se llama ransomware, pero es para secuestrar los servidores o las bases de datos y pides o que te paguen para que les entregues el control de sus servidores y sus bases de datos o no se los regresas. Y esos pagos se hacen a través de criptomonedas, por ejemplo, como Ethereum o como Bitcoin, que es muy difícil de rastrear o saber quién los tiene. Y haces el pago y si no, no te entregó el control de tu infraestructura. Todo este tipo de fraudes a personas, a compañías, a grandes corporativos, van a seguir creciendo. Mira, por ejemplo, en Israel hubo un ataque cibernético donde, por ejemplo, el agua que se le entrega a toda la gente tiene que ser limpiada con ciertos químicos. Y lo que hicieron estos hackers fue que aumentaron la dosis de esos químicos de forma tal que el agua ya no era potable, sino que era venenosa. Entonces, quien la consumiera en ese momento dado, o una cosa tipo del estilo, porque hay países donde sí pueden consumir el agua directamente de la llave, en México no, pero bueno, si la llegan a consumir, pues envenenabas un montón de personas. O imagínate tomar el control de un aeropuerto o de una presa, ¿no? Y de repente sueltas todo, pides o que te den todo el dinero o tú abres la presa, ¿no? Ese tipo de cuestiones donde empiezan a costar vidas y demás, o que gire más rápido una turbina en alguna industria, ya se pueden hacer. Entonces, desafortunadamente, eso existe y está ocurriendo aquí. México no tiene la infraestructura para proteger a sus ciudadanos, ni tampoco ha sido una prioridad nacional. Grave error. México tiene un montón de números de usuarios, de gente que no actualiza sus sistemas operativos, sus aparatos y sus computadoras. México tiene un gran número de personas que utilizan software pirata, o películas piratas, o música pirata. Y cuando utilizan software pirata, normalmente, pues bueno, vienen contaminados con malware. Y, pues bueno, todo eso contribuye a que esto sea el Shangri-La, el paraíso de los hackers. Y los hackers no están en México, ¿eh? Los hackers están en China, en Rusia, en Europa oriental y demás, etcétera, pero se sirven con la cuchara grande con los mexicanos. ¿Y cómo nos cuidamos de esto? O sea, ¿cómo civiles, como móviles mortales nos podemos cuidar de esto? Muy sencillo. Les voy a dar cuatro tips. El primero es, tienen que cambiar sus contraseñas y no repetir la misma contraseña. O sea, no utilices la misma contraseña de tu Facebook para tu cuenta de mail o para tu cuenta de TikTok. Tienen que ser diferentes las contraseñas. Primera. Segunda. Esa contraseña, no le vayas a poner, por favor, Ricardo, o 1, 2, 3, 4, o Q, W, R, T, Y, que son las primeras teclas del teclado. Por ejemplo, utiliza contraseñas muy complejas que utilicen letras mayúsculas, minúsculas, algún número y algún signo de puntuación, como por ejemplo un símbolo más o el símbolo de gatito o el de menos. ¿Cómo qué contraseñas? Frases de las que tú te acuerdes, ¿no? Por ejemplo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Está larguísima, pero es buenísima, ¿no? O el nombre de tu primer novio junto con su teléfono. Entonces, nadie se va a acordar que era Ricardo y era 2, 22, 33, 41. Nadie lo va a saber más que tú. No la compartas con nadie absolutamente. Y entonces, ya tienes password para cada uno y ya tienes un password complejo. La otra, se les acabo de decir, actualiza constantemente el sistema operativo de tu Android, de tu iPhone, de tu máquina Windows o de tu máquina Mac. Hay virus para todo. También hay virus para Macs. Hay que actualizar el sistema operativo porque el sistema operativo, lo que hacen los fabricantes es que descubren vulnerabilidades y sacan nuevas versiones para parchear esas vulnerabilidades. Entonces, hay que actualizarlas. Y no solo eso. Todas las apps que tienes instaladas en tu aparato, tienes que entrar al App Store o tienes que entrar al Play Store y actualizar las versiones de las aplicaciones que tienes ahí porque también se les encuentran vulnerabilidades. Y por último, compra un antivirus y un antispyware. Son muy baratos. ¿Sabes cuánto te cuestan? 300 o 400 pesos. Los puedes comprar en cualquier office, pues, Office Mad o en Internet los compras. E instálalo. Hay para teléfonos, hay para computadoras. Y ya que lo instales, córrelo. O sea, con estas tres cosas que te acabo de decir, te van a dejar a ti y se van a ir sobre otro ingenuo o otra ingenua que no hace ninguna de estas tres cosas, que tiene los passwords repetidos con todos, que no actualiza su sistema operativo y que no utiliza un antivirus. Con esas tres cosas que te acabo de decir, ya te puedes proteger bastante bien. Ok, creo que tengo tarea para, terminando esta entrevista, creo que tengo bastante, bastante tarea. Pero, por último, bueno, casi cerrando, me gustaría que me dijeras, ¿tú qué ves para México ahorita en un futuro? O sea, ¿cómo nos ves ante la tendencia en cuestión cibernética, en cuestión de emprendimiento, en cuestión de jóvenes, en todo lo que tú visualices para México? Yo creo que México tiene muy buenas posibilidades de convertirse en una potencia, pero repito, tiene buenas posibilidades. Depende de múltiples factores. Voy a dejar fuera los temas ahorita de gobierno. Y lo que quiero dirigirme es a las personas que me están escuchando. Yo debo decir algo, ¿no? Por ejemplo, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de la crisis, a pesar de las devaluaciones y demás, etc. Y la verdad yo lo aprendí con mis papás porque hubo un tiempo en donde económicamente nos fue muy, 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 muy mal. Yo dije, a mí no me va a volver a pasar esto. Yo no voy, yo no voy a pasar por eso y ni voy a hacer que mis hijos pasen por eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a preparar y voy a trabajar durísimo y voy a dar la mejor versión de mí mismo. Voy a ser el mejor Fernando Thompson de la Rosa que pueda haber. ¿Y cómo lo voy a lograr? Estudiando, siendo una persona honesta, siendo una persona productiva, siendo una persona que ayude a los demás, siendo una persona que aprenda muy rápido de sus errores. Yo cometí muchísimos errores, pero un montón de errores, o sea, y errores graves. Pero lo que hago es aprendo de esos errores y no los vuelvo a cometer. Y me repongo rápido. O sea, no me quedo ahí a llorar y agárrame las heridas, y ahí me lastimaron o me vio en la cara. Otra cosa es, aprendo la lección y vámonos a lo que sigue, para adelante. O sea, con objetivos, con firmeza. O sea, tienes que agarrar y seguir. Te vas a volver a equivocar. Qué bueno, equivócate de nuevo. Rápido, aprende. Ese es un proceso. Entonces, como personas, cada uno de los mexicanos, si nosotros nos preparamos y no esperamos a que nos caga del cielo las cosas y demás, etcétera, lo podemos hacer. Yo vengo de una familia, te digo, de raíces humildes, que afortunadamente yo lo veo en la generación de todos mis primos y con mis hermanos. Y la verdad es que nos va bastante bien, gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque siempre estás en esa actitud productiva de estar trabajando, de cambiar ese switch. ¿No? No ser envidiosos, al contrario. Ser compartidos. No ser perezosos, al contrario. Ser una persona que quiera estar avanzando y salir para adelante. Saber manejar tu dinero, ser ahorrativo, invertirlo, ser inteligente a la hora de hacer las cosas. Que tomes decisiones. Y si no tomas decisiones, alguien más va a tomar decisiones para ti. Y la otra es que emprendan. No esperen a conseguir un buen trabajo. Yo creo que el tiempo de trabajo se va a acabar. Porque vienen tendencias que no voy a hablar ahorita, pero viene inteligencia artificial y demás que va a acabar con un montón de empleos. Pero va a requerir otros nuevos oficios. Y para esto hay que emprender. Entonces, piensen en crear sus propias compañías. No piensen en buscar ustedes un empleo. Sino en organizarte. Y si no eres bueno, por ejemplo, en cuestiones que a lo mejor tienen que ver con ingeniería, pues vas a hacer trabajo en equipo. Porque tú tienes habilidades verbales. Y vas a juntarte con un ingeniero que le cuesta mucho trabajo comunicarse o expresar bien sus ideas. Pero es muy bueno con la computadora. Entonces, se complementan. Empezar a hacer este trabajo en equipo y buscar objetivos pequeñitos para ir avanzando. Entonces, México tiene buenas esperanzas si cambiamos ese chip como población. Y empezar a pensar a nuestro futuro. No depender de los gobiernos. Sí exigirle a los gobernadores que no sean rateros, que no sean corruptos, que hagan bien las cosas, que combatan el crimen y demás, etcétera. Pero nosotros movernos. O sea, no depender en lo absoluto de ellos. Y la otra es... Y eso yo creo que es la que más nos cuesta trabajo a los mexicanos es confiar en los demás y ayudar a los demás. O sea, tenderle la mano a la gente y ayudar a quien tú puedas ayudar en la medida de tus posibilidades sin que los demás se enteren, ¿no? O sea, yo creo que eso es realmente lo más importante. Que ayudes sin el afán que digas de que ay, mira, yo los estoy dedicando, yo los estoy ayudando. No. O sea, hazlo y que nadie se entere. O sea, pásatela haciendo el bien. Ok. Por último, me encantaría que dieras un mensaje el cual, si pudieras que este mensaje llegara a todo México, me encantaría que pensaras un mensaje y no lo dijeras. México, tenemos un gran futuro. Pensemos en lo que va a venir. Dejemos de quejarnos del pasado. Dejemos de quejarnos de las circunstancias. Y dejemos de pensar que no podemos lograr más cosas. Si cada uno de nosotros pone su granito de arena y no le das mordida a ese funcionario que te lo está pidiendo y lo denuncias y levantas la denuncia, si en lugar de sentarte a ver la televisión o ponerte a ver una serie o una cosa tipo del estilo, tomas un libro y diariamente empiezas a leer por lo menos 15 minutos, aunque te dé flojera leer, pero lees 15 minutos. Dos, si todas las mañanas te levantas media hora más temprano, nada más 30 minutos y haces un poco de ejercicio en tu casa, no necesitas ir al gimnasio o puedes salir a correr ahí enfrente y demás, ya hiciste tres cosas que antes no hacías. La primera es no darle poder a alguien, que es el gobierno, porque no lo van a tener sobre ti porque tú tienes tu propio destino. Dos, ya estás metiéndole algo a tu cabeza. Peso que le metes a tu cabeza es un dólar que te paga la vida. O sea, entre un peso salen 20 pesos. Lo que le metas a tu cabeza, eso te lo va a pagar la vida. Y tres, que hagas algo por ti mismo, el cuidar tu dieta o el hacer ejercicio. Con estas tres pequeñitas cosas, si la empezamos a hacer, vamos a hacer una explosión como país. Pues muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por todas las palabras. Realmente me llevo muchas cosas y también me llevo muchas tareas para cambiar varias cosas en mis redes, pero pues muchísimas gracias, Fernando. Te agradezco el espacio. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Nos vemos. Bueno, Startuperos, eso fue todo por el momento. Recuerden que cambiamos las contraseñas, recuerden que demos el cambio y nos estamos viendo en una siguiente entrevista.